Introducción, bienvenido a la guía de terapia conductual cognitiva y libro de trabajo hecho simple. El mundo de hoy es bueno, ético, desde el ajetreo y el bullicio de nuestra vida cotidiana hasta leer y la negatividad de nuestras pantallas de televisión. Siempre parece que el mundo está tratando de atraparnos y nunca podremos atrapar ese merecido descanso. Como puedes imaginar, la ansiedad, la desesperación y la negatividad pueden echar raíces y crecer fácilmente dentro de nosotros, convirtiéndonos en el caparazón de las personas que realmente somos. La vida tiene una forma de deprimirnos, pero el valor de nuestra vida radica en la forma en que derrotamos esos pensamientos y acciones negativas. Sacamos el máximo provecho de lo que nos proporciona y vivimos nuestras vidas al máximo. Sé lo que estás pensando. Es más fácil decirlo que hacerlo. Detener no cierre este libro todavía. Si estás buscando métodos para fortalecer tu armadura contra la oscuridad, en la vida has venido al lugar adecuado para estar preparado para la batalla contra la negatividad. Estoy seguro de que has escuchado varias veces tener una mentalidad pasiva puede cambiar drásticamente el curso de la vida. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, puede ser difícil ver la luz en situaciones difíciles y saber qué acciones tomar para aprovechar el máximo las cartas que se reparten. La negatividad se nos lanza a diaria. Ya sea un cliente grosero, un jefe malo o cosas terribles que suceden en nuestras relaciones. La vida cotidiana puede ser un lastre. ¿Alguna vez has oído de la abriagatura CBD? Es sinónimo de terapia conductual cognitiva. Ciertamente no te culpo por encogerte ante la palabra terapia, créeme. Yo también. Sin embargo, la TCC es una terapia totalmente diferente, ya que se centra en ajustar nuestra mente para aprender a ver las cosas y experimentar en la vida de manera diferente. La TCC es un método de psicoterapia que enfatiza el papel que desempeña nuestras mentes en cómo nos sentimos y actuamos. Los capítulos de este libro serán, te enseñará, qué es la terapia cognitiva conductual y cómo funciona, quién se beneficiará mejor al aprender acerca de esta forma de terapia. Formas de identificar áreas de tu vida que generan negatividad. Muchos métodos únicos que ayudarán a mejorar su vida a largo plazo. Gracias de nuevo por acompañarme en este viaje a una vida mejor y más positiva. Se hicieron todos los esfuerzos para garantizar que esté lleno de la mayor cantidad de información útil posible. Parte 1. Entender la terapia cognitiva conductual. Los principios de la terapia conductual cognitiva. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? TCC. La TCC o terapia cognitiva conductual es una forma de terapia que profundiza en los vínculos entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Es un tipo de terapia a corto plazo, ya que es directivo y estructurado en su enfoque para ayudar a tratar los trastornos mentales. La idea detrás de la terapia conductual cognitiva es disminuir la angustia que experimenta a los pacientes mediante el desarrollo de cogniciones y comportamientos adaptativos. Se ha investigado ampliamente, lo que lo convierte en un método de apoyo en psicoterapia. Es una fuerte evidencia clínica que respalda estos hallazgos, por lo que la TCC es una opción de tratamiento altamente recomendada. Para las enfermedades de salud mentales comunes que sufren las personas. En el término del IAM, la idea central detrás de la terapia cognitual cognitiva se centra en la hipótesis de que la forma en que las personas piensan y actúan está influenciada por sus percepciones de la vida y los eventos que viven. No es una situación en sí misma lo que determina lo que alguien siente, sino el método con el que construyen ese escenario. Principios de la terapia conductual cognitiva. Basada en un modelo cognitivo que proviene de respuestas emocionales. 1. Breve y limitado el tiempo. 2. Las relaciones terapéuticas con base sólida son necesarias para la mejor terapia. 3. Basada en un esfuerzo de colaboración entre paciente y terapeutas. Basados en el aspecto de filosofía estoica. Utiliza el método socrático. 6. Es directivo y estructurado en la naturaleza. 7. Basada en modelos educativos y hallazgos. 8. La teoría de la TCC se basa en el método educativo. 9. La terapia cognitiva conductual no es una técnica terapéutica distinta. De hecho, la TCC es un término generalizado para una clasificación más amplia de terapias y las simulitudes que tienen. 10. Existen múltiples enfoques para la TCC, tales como terapia conductual dialéctica, terapia cognitiva, terapia de vida racional, terapia de comportamiento racional, terapia de comportamiento emotivo. 10. La base de la TCC se basa en proporciones cognitivas de las respuestas emocionales. 11. Este tipo de terapia se mantiene firme en el hecho fundamental de que nuestros pensamientos son los que nos hacen sentir y actuar de cierta manera. 12. No solo las cosas esquernas, como los eventos y las personas. 13. Lo mejor de esto es que podemos cambiar de la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, incluso si la situación que estamos viviendo nunca cambiara. 14. La TCC es una terapia por tiempo limitado y más breve. 15. La TCC es una de las formas de terapia más rápidas que existen en la actualidad. 16. A diferencia de otras formas de terapia, como el psicoanálisis, que puede llevar años. 16. CBT es más breve. 16. Grecia es una terapia altamente instructiva y que hace un buen uso de las tareas de las personas que las terapeutas les dan. 17. Es muy limitado en el tiempo, lo que ayuda a los pacientes a comprender mejor desde el principio que habrá un momento en que terminará esta terapia. 17. La TCC no es abierta y es un proceso que nunca tiene un final verdadero. 18. Se necesita una relación terapéutica sólida para una TCC efectiva. 19. Se supone que muchas otras formas de terapia son excelentes para los pacientes, debido a la relación positiva que los pacientes tienen con sus terapeutas. 20. Sin embargo, en CBT las terapeutas saben que una buena relación con confianza no es el objetivo de mejorar. 21. Creen que los pacientes cambian porque obtienen el conocimiento sobre cómo pensar y actuar de manera diferente en situaciones estresantes y o negativas. 22. Es por esto que el enfoque de los terapeutas de TCC es enseñar habilidades de autoasusenamiento a sus pacientes. 23. TCC es un esfuerzo colaborativo. Los terapeutas en terapia cognitiva conductual desean adquirir los que sus pacientes quieren en sus vidas y luego tomar los pasos necesarios para alcanzar a sus objetivos. 24. El terapeuta en TCC escucha, enseña y alienta a sus pacientes, cuya función principal es expresar abiertamente sus preocupaciones, aprender y luego utilizar lo que han aprendido en el escenario cotidiano. 25. La filosofía estoica es la función de la TCC. 26. No todos los enfoques de la terapia conductual cognitiva hacen hincapié en el estoiquismo. 27. La TCC no enseña a los pacientes a decirle a los demás cómo deben sentirse. Sin embargo, aquellos que buscan terapia en primer lugar ya no quieren sentir una cierta manera negativa. 28. Aquí es donde entra en juego el estoiquismo, ya que enseña a los pacientes a sentirse más tranquilos cuando se enfrentan a situaciones que no son deseables ni estresantes. 29. No importa cómo actuemos, siempre habrá situaciones negativas. 30. Puede estar molesto por los problemas que enfrenta o tratar de tener una mejor perspección para borrar tantos problemas como puedan. 31. Desde el primer momento, CBT enseña a las personas cómo aceptar un problema personal con calma, lo que no solo les ayuda a sentirse bien, sino que también los coloca en una posición mucho mejor para tomar mejores decisiones y usar su energía de mantener más inteligente para hacer las cosas. 31. TCC utiliza el método socrático. 32. Los terapeutas que usan la TCC necesitan comprender y mejorar las precauciones que tienen sus pacientes, por lo que se preguntan, ¿por qué hay preguntas relacionadas con el por qué? 33. Alientan aquellos a quienes ayudan a hacerse preguntas a aclarar sus pensamientos. 34. CBT utiliza una directiva y un enfoque estructural. 35. Los terapeutas de TCC establecen agendas para sus sesiones como pacientes. 36. Utilizan técnicas y conceptos específicos que se enseñan a las personas durante cada sesión. 37. La TCC es un método que se enfoca principalmente en los objetivos del paciente. 37. Los terapeutas nunca le dicen a la gente cuáles deberían ser sus metas y qué deberían ser capaces de tolerar. 38. Usan un sentido directivo para mostrarles cómo pensar y actuar, de manera que obtengan mejor lo que desean. 39. Nunca le dicen a la gente qué hacer, sino cómo hacerlo. 39. CBTC va a ser un modelo educativo. 40. CBT es, afortunadamente, uno de los mejores métodos terapéuticos gracias al hecho de que está respaldado por la ciencia. 40. El objetivo de la TCC es ayudar a los pacientes a desprender reacciones no deseadas y aprender formas nuevas y positivas de actuar. 41. La TCC es un método que no evolucionó para hablar, sino también como el beneficio de aprender a actuar de una manera más positiva. 42. Aportar mayores y más rápidos resultados a todos los pacientes que se someten a este tipo de terapia, ya que en una última instancia aprenden una habilidad de por vida. 43. La teoría de TCC se basa en el método educativo. 44. El pensamiento racional se basa en hechos, muchas veces naturales, no disgustados con las cosas, especialmente cuando una situación no resulta como la imaginamos. 45. Piensa en cuánto tiempo podría ahorrar de este molesto si todos nos damos cuenta de eso. 45. El método educativo alimenta a las personas a mirar más profundamente nuestros pensamientos como si fuera una hipótesis, que luego puede cuestionarse y probarse. 46. Cuando descubriremos que nuestras suposiciones no son correctas después de recibir información nueva, podemos cambiar nuestro camino de pensamiento para que esté en línea con la situación realista. 46. Las técnicas y las teorías de la TCC dependen del método educativo. 47. ¿Recuerda cuando aprendiste las tareas de multiplicar? 47. Si intentaste aprenderlo dedicando solo unas horas a la semana a estudiar, es probable que aún te preguntes qué es igual 5 veces 5 cuando eras más joven. 48. Probablemente pasaras muchas horas en casa estudiando estas tablas, más probablemente con tarjetas de vocabulario, ¿verdad? 49. El mismo concepto puede aplicarse en la psicoterapia. Cuando se obtiene el logro de la meta, puede llevarse mucho tiempo pensando los temas y las técnicas que se les enseñan durante una hora por semana. 49. Los terapeutas cognitivos conductuales asignan proyectos semanales para trabajar en sus pacientes. Esto los alimenta a practicar las técnicas que han adquirido y usarlas en situaciones en la vida real, cambiando de forma de pensar de manera más positiva. 50. ¿Cómo funciona la terapia cognitiva conductual? 50. Como aprendí en el capítulo anterior, la terapia cognitiva conductual o TCC es un método de tratamiento psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a comprender realmente sus pensamientos y sentimientos. 51. Porque se sienten de una manera particular y que influye en la forma en que se sienten. Este tipo de terapeutas se usa más comúnmente para tratar una variedad de trastornos como ansiedad, depresión, fobias y adicciones. 52. La terapia cognitiva conductual es un tratamiento a corto plazo que se centra en ayudar a los pacientes a superar problemas específicos. 53. Durante el tratamiento con TCC, los pacientes aprenden a ver, así como a cambiar los procesos de pensamientos perturbadores y de patrones de comportamiento destructivos que conducen a emociones y comportamientos negativos. 53. Los fundamentos del modelo cognitivo. Una gran parte de la terapia cognitiva conductual y a su capacidad para trabajar realmente para los pacientes está en su forma de cognición o en la forma en que pensamos sobre las cosas y en que consiste los contenidos de nuestros pensamientos y en cómo se constatizan. 54. Hay tres niveles principales de cognición. Crescencias fundamentales, suposiciones difuncionales y pensamientos negativos automáticos. 55. Fondo CBT. La terapia cognitiva conductual fue modelada hace más de 40 años para ayudar al tratamiento de la represión. 55. MO es un modelo de comportamiento efectivo para tratar los trastornos de pánico, el trastorno de estrés, postraumático, la ansiedad, las fobias, el insomnio, los conflictos conjugales, el absurdo de sustancias, el trastorno bipolar y muchas otras enfermedades o problemas negativos para enfrentar a las personas. 55. Se ha demostrado recientemente que la TCC tiene un mayor efecto en la mente que incluso los medicamentos recetados especialmente para el tratamiento de insomnio, CBT, se basa en su necesidad de identificar, desafiar y en última instancia cambiar la forma en que se ven las situaciones. 56. La forma en que pensamos en cómo usar un par de gafas que tiene el poder de hacerlo ver el mundo entero desde una perspectiva particular. 57. Este tipo de terapia aumenta nuestra conciencia de cómo percibimos las cosas y cómo nuestra realidad determina cómo pensamos y nos comportaremos. 58. Intervenciones prácticas con TCC. Evite las generaciones y el pensamiento de todo o nada. 59. Desafíe los supuestos subyacentes. 60. Correcto pensamiento para que parezcan más la realidad. 61. Describa, acepta y entiende en lugar de juzgar. 62. Desarrollar la conciencia de los pensamientos automáticos. 63. Distinguir entre conclusiones racionales e irracionales. 64. Mejorar la conciencia del estado de ánimo. 65. Examinar la validez y utilidad de un pensamiento particular. 65. Centrarse en cómo son las cosas en un lugar como deberían ser. 66. Aumentar gradualmente la expresión a las cosas que se temen. 66. Identificar y modificar crecencias distornadas. 67. Identificar áreas problemáticas. 68. Identificar lo que es realmente. 69. ¿Es realmente cierto lo que crees? 69. Mantener un diario de comportamiento cognitivo. 70. Ver una situación desde diferentes perspectivas. 71. De tener las prácticas de lectura de la mente y de adivinación. 71. Deja de catastrofiar pensar lo peor. 71. Parar el pensamiento negativo. 71. Dejar de personalizar y culpabilizar. 72. Pon a prueba las percepciones contra la realidad. 72. ¿Parte 2. Identificando problemas en tu vida. 71. Los fundamentos de la ansiedad y la depresión. 72. ¿Qué es la ansiedad? 73. Por definición, la ansiedad es un sentimiento de preocupación, nerviosismo o inquietud. 74. Generalmente sobre un evento inminente o algo con un resultado incierto. 74. La ansiedad implica un estado mental psicológico que está etiquetado por componentes conductuales, emocionales, sométricos y cognitivos. 75. Cuando se combinan estos aspectos, crean sentimientos de aprehensión, preocupación y miedo. 75. Y todos los signos reveladores de ansiedad alzan su fea cabeza. 76. Si eso no fuera suficiente, la ansiedad suele ir acompañada de dolores de ansias físicas como dolor en el pecho, náuseas, falta de aliento, dolores de la cabeza, dolores de estómago y palpitaciones del corazón. 76. Causas potenciales de ansiedad. 77. Todos los seres humanos son únicos. Los que hacen que los trastornos comunes resulten de manera diferente de una persona a otra. 77. Para factores causas de los trastornos de ansiedad se plantean en nuestra mente y crezcan, algunas influencias pueden ser 77. Química del cerebro, eventos de la vida, cómo crecemos, factores medioambientales, genética. 78. Los factores enumerados anteriormente son los elementos básicos que se asientan la base para ser potencialmente una víctima de la ansiedad. 79. Pero los que mencionan a continuación se mezclan con cualquiera de los anteriores. 80. Podrían configurar a alguien que corra un mayor riesgo de a otros. 81. El desarrollo de un trastorno de ansiedad. 82. Alcohol, medicamentos, recetados o abuso de drogas, desequilibrios químicos en el cuerpo y o cerebro. 83. Historia de ansiedad que corre en línea de sangre familiares. 84. La ocurrencia de otros problemas de salud mentales. 85. Traumas físicos, emocionales o mentales. 86. Efectos secundarios que uno tiene con los medicamentos. 86. E3 que dura mucho tiempo. 86. Los sentimientos y pensamientos que crea la ansiedad. 87. La ansiedad puede hacer que cualquiera se sienta solo. 87. Irónicamente, la ansiedad y todo el equipaje que uno acompaña es una de las enfermedades mentales más comunes en Estados Unidos. 87. Con más de 40 millones de adultos estadounidenses que viven con uno de estos trastornos todos los días. 87. Cuando se trata de vivir con un trastorno de ansiedad debe reconocerse que síntomas le preocupan y encontrar formas de alivarlos. 88. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. 88. Algunas personas nunca saben realmente que provoca su ansiedad. 89. En otras cosas pueden identificar ciertas cosas y evitarlas a toda costa. 89. Los desencadenamientos pueden ser casi cualquier cosa y están alimentados por eventos específicos que sucedieron en el pasado o desencadenan por una combinación de diferentes cosas. 89. Algunos tipos de disparadores se activan por 89. Enfermedad, malestar físico-mencional, 89. Relacionados y o amistades, 90. Este relación con la escuela, 90. Situaciones estresantes, 90. Manera en que proceses las cosas que suceden en tu vida, 90. Estrés laboral, 90. Desencadenantes comunes de ansiedad de los que no somos muy conscientes, 90. El arquetreo y el bullicio de la vida cotidiana, 90. La vida siempre está ocupada y parece que nunca hay tiempo para frenar, 90. El hecho inevitable que solo estamos envejeciendo, 90. Manejando específicamente en autopistas con muchos autos o cruzando puentes, 90. No está a la altura de las expectativas que nos propusimos, 90. La asociación de incertidumbre, 91. Ambulancia, bomberos o sirenas policiales, 91. Estres en el trabajo, 91. No tener un buen desempeño, 92. No tener suficiencia de tiempo durante el día de trabajo para hacer las cosas, 93. El tiempo hecho de pensar de lo que nos desencanea nuestra ansiedad, 93. Puede ser causa de ansiedad en sí misma. 94. ¿Qué es la depresión? 95. La depresión es una enfermedad que afecta la forma en que nos sentimos, 95. Pensamos y actuamos de manera negativa. 95. Nos hace experimentar periodos de tristeza. 96. A medida que perdemos interés de las cosas que amamos, 97. La depresión es la base de que muchas otras variaciones de problemas físicos y emocionales 97. También pueden disminuir aún más las capacidades de nuestra persona 97. Para funcionar en su vida cotidiana. 97. La depresión a menudo se confunde con la tristeza 98. Y la pérdida natural que sentimos después de ser un querido fallece. 98. Perdemos un trabajo o enfrentaremos dificultades en una relación. 98. Si bien estas personas pueden estar deprimidas durante un cierto tiempo, 98. Eventualmente desaparece y pueden volver al funcionamiento normal. 99. Factores de riesgo de depresión. 99. La depresión tiene la capacidad de afectar a cualquier persona, 99. Incluso aquellos que pueden vivir en circunstancias casi ideales. 99. Varios factores clave pueden desempeñar funcionalidades vitales en el inicio de la depresión, 99. Como factores ambientales. 99. La personal incluso pueden desempeñar un papel especialmente en aquellos con baja autoestima. 99. La genética causa la depresión en un árbol geonológico. 99. La bioquímica hace que las sustancias químicas en el cerebro se desequilibren. 99. Ansiedad versus depresión. 99. La ansiedad y la depresión son dos condiciones médicas que diferen mucho entre sí. 99. Sin embargo, sus causas, síntomas y cómo se tratan a menudo se suponen. 99. A pesar de que estas dos enfermedades mentales se discuten con frecuencia, 99. Muchas personas aún no tienen que entender realmente sus diferencias. 99. Muchos de los que sufren de depresión también experimentan periodos frecuentes de angustia ansiosa, 100. Junto con estados de ánimo más bajos. 100. Esto lleva a sentirse inquieto, tenso y tener problemas para concentrarse en las actividades de la vida cotidiana. 99. Recuperar el control de tu vida. 100. ¿Cómo establecer metas prácticas y significativas? 100. La importancia de los objetivos de desarrollo. 100. Comience con el fin en mente. Stephen Covey. 100. Las metas desempeñan un papel clave para ayudarnos a avanzar en nuestras vidas. 100. Son esencialmente el oxígeno que respiran nuestros sueños y aspiraciones. 100. Son los pasos iniciales de la aventura que tomamos. 100. Así como el último en los caminos hacia el éxito. 100. Es vital darse cuenta realmente de la importancia que tienen los objetivos establecidos en toda nuestra vida. 100. Establecer metas es crucial porque 100. Cualquier planificación que realice para prepararse y prepararse para el éxito en el futuro es una meta. 100. Desde la planificación de nuestras tareas hasta el desarrollo de un plan de jubilación y todo lo que está en el medio. 100. Las pequeñas tareas que hacemos todos los días nos ayudan a prepararnos para un futuro mejor. 100. Nos proporciona un enfoque. 100. ¿Crees que podrías disparar una flecha sin un objetivo para golpear? 100. Si no hubiera ningún lugar para apuntar entonces solo estarías apuntando a un objetivo aleatorio para atacar. 100. ¿Por qué elegirías apuntar al azar y cuál sería el propósito detrás de esto? 100. Exactamente. 100. El ejemplo de arco y flecha es una analogía literalmente de cómo será la vida sin la esencia de objetivos. 100. Incluso existirá el potencial y la unidad. 100. Sin enfoque, su talento y habilidades son inútiles. 100. La luz del sol no puede quemar una lupa sin enfoque. 100. Y lo mismo ocurre con usted. 100. Nunca podrá lograr nada a menos de que te concentres en tus esfuerzos. 100. Al final del día, sus metas son las que les proporcionan una dirección a tu vida. 100. Cuando fijas metas, te estás dando un objetivo para apuntar. 100. Cuando tienes claro sentido de la dirección, solo le permite a su mente concentrarse en un objetivo. 100. Proporciona una manera de medir el progreso. 100. Cuando estableces un objetivo, se le emparejará con un sistema para medir su progreso general, ya que está equipado con un punto de referencia para comprarlo. 100. Por ejemplo, supongamos que tiene el objetivo de escribir una novela de 300 páginas. 100. Comencemos a escribir cada día y te esfuerzas por trabajar duro para hacerlo. 100. Luego, pierde la pista de cuántas páginas has escrito y cuántas más debe escribir para alcanzar su cuota. 100. En lugar de enloquecer, simplemente puede contar las páginas que ha hecho, determinar el progreso y averiguar cuántas necesidades escribidas. 100. Evita que nos distraigamos. 100. Cuando establece metas, también se proporciona límites metales. 100. Cuando hay un punto final en mente, es mejor evitar las distracciones y concentrarse en el resultado. 100. Esto ocurre automáticamente, no importa quién o qué te encuentre a lo largo del camino que estés recorriendo para llegar a tu objetivo. 100. Siempre permanece encerrado y perspicaz. 11. Date motivación. Los objetivos son la raíz de la inspiración y la motivación. Son los bloques de la construcción para la base de su unidad personal, para completar cosas de la vida. Cuando se hace un objetivo, se crea un punto final para apuntar y emocionarse. La proporciona la única idea de lograrlo. Las metas son herramientas que le dan energía para enfocar una dirección positiva y se moldea fácilmente para adaptar a sus propiedades cuando cambian. Te da las riendas de tu vida. La mayoría de la sociedad en el mundo de hoy son sonámbulos a lo largo de la vida, incluso si están trabajando duro. Cuando no logras establecer metas, estás pasando tu vida subiendo y bajando infinitamente sin lograr nada. Simplemente estás cumpliendo los objetivos de los demás, no tus objetivos. Establecer metas más centradas en tus deseos lo ayuda a romper el piloto automático en lo que muchos de nosotros estamos y realmente empezaremos a vivir conscientemente. No dejes de que otros te informen de qué hacer. Esta es tu vida, la que deberías encargar de manera proactiva. Las metas te ayudan a pensar por ti mismo y luego pasar y obtener lo que quieres. Nos da los mejores resultados. Todas las personas más exitosas del mundo se fijan metas claras y concisas, desde atletas hasta profesionales de negocios, artistas y todos los intermediarios. Cuando está establecido objetivos, pensar en el futuro es la clave para crear un plan viable, incluso cuando las cosas no van de acuerdo a ese plan. Todo lo que hacen se crea dos veces, una vez que es en la mente, luego en el mundo físico, la creación mental ocurre cuando se fijan metas y sucede en el mundo real, cuando se trabaja arduamente y se suda para hacer realidad esa meta. Nos hace tener enfoque láser, cuando los propósitos de su vida tienen un buen sentido de la dirección, sus metas tienen el poder de proporcionarle el enfoque que necesita para saber exactamente cómo debe gastar su energía y tiempo. Esta energía es de entrada que se necesita para crear cualquier tipo de salida. Cuando tiene una meta, puede hacer un punto focal que puede colocar su energía para ser utilizada y obtener una recompensa máxima. Remodelando tu actividad para una mentalidad positiva ¿Cómo has aprendido hasta ahora? Tener una actividad negativa hacia la vida nos impide ser felices y afecta a aquellos con los que interactuamos a diario. La enciencia tiene pruebas más que eficientes para demostrar cómo ser positivo afecta a sus niveles de felicidad y términos de éxito. Esta es la razón por la que hacerte la positividad un hábito, con la ayuda de un pequeño cambio, puede ayudarlo a cambiar drásticamente su vida general y la mentalidad que tiene hacia el mundo. La vida que estás viviendo en un reflejo directamente de tu actitud general puede ser bastante fácil, casi demasiado fácil, ser cínico en el mundo y verlo como un desastre de injusticia y tragedia, especialmente gracias a los medios de comunicación en los que todos pasamos muchas horas al día. Una de mis citas favoritas a todos los tiempos viene directamente del rey del pop, Michelle Jackson. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, échate un vistazo y haz un cambio. Como humanos somos criaturas de la costumbre, en este capítulo delinearemos cambios pequeños que significan los objetivos que se pueden hacer para formar hábitos positivos que pueden cambiar drásticamente la mentalidad general de su vida. Sonreír, cuando se nos pregunta en qué estaríamos pensando la mayor parte del tiempo, la respuesta más honesta probablemente tendría que ser nosotros mismos, ¿verdad? Es natural. Así que no te sientes culpable, es bueno hacernos responsables y responsabilizarnos de nosotros mismos. Sin embargo, quiero desafiarme a que te apartes por lo menos un momento por día y hacer que otra persona sonría. Piensa en hacer felices a otras personas y en el sentimiento cálido que recibes cuando recibes la felicidad. Señalar soluciones, no problemas. Abrazar la posibilidad no significa tener que evitar los problemas, sino aprender a reconstruir la forma en que nos critican aquellos que son positivos, crean críticas con la idea de mejorar algo. Nota la subida, no solo la caída. Muchos de nosotros somos negativos solo por el simple hecho de que nos preocupamos demasiado por el odio y la violencia de nuestros medios de comunicación diarios. Sin embargo, lo que no notamos son aquellos que se están levantando, mostrando compasión y dando amor a los que demás. Estas son historias en las que deberías encuillirte. Cuando eres capaz de encontrar héroes modernos en la vida cotidiana, naturalmente te sientes más desesperanzado, incluso en tiempos difíciles. Solo respira. Nuestras emociones están conectadas en la forma en que respiramos. Pense en un momento en qué contuvo la respiración cuando estaba en una concentración profunda, o cuando está molesto o ansioso. Nuestra respiración depende de cómo nos sentimos, lo que significa que también tiene el poder de cambiar nuestras emociones. No te dejes arrastrar por la negatividad de los demás. Estoy seguro de que has ido a trabajar alegre y emocionado para enfrentarte al día siguiente, pero luego tu compañero de trabajo arruina tu estado de ánimo, despreocupado y el tuyo. Con sus quejas sobre todo, desde el clima hasta otros empleados a su fin de semana, etc. Es natural encontrarse de acuerdo con lo que otros dicen, especialmente si quieres evitar el conflicto. Sin embargo, inicialmente te estás permitiendo ahogarte en su propio grupo de emociones negativas. Intercambiar, tener con obtener. Estoy seguro de que a menudo no se dan cuenta en cuántas veces nos decimos que tenemos que ir y hacer algo. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la tienda, tengo que pagar el alquiler, tengo que cortar el césped. Te dan la imagen, sin embargo, observar lo que sucede cuando intercambias la palabra que tiene con la palabra get. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la tienda, tengo que pagar el alquiler, tengo que cortar el césped. ¿Ves el cambio drástico de actitud ahí? ¿Ves la necesidad de cumplir con esas obligaciones? Hasta estar agradecido de tener esas cosas que hacer en tu vida. Eso significa, tienes un trabajo para ir. Tienes suficiente dinero para mantener a sí mismo y a su familia para proporcionar una comida saludable. Tienes un techo sobre tu cabeza. Tienes un patio lindo. Cuando hagas este simple cambio, comenzarás a sentirte el cambio de la felicidad, acurrucándote a media que la fría manta del estrés desaparece. Describe tu vida con palabras positivas. La elección del vocabulario que usas tiene mucho más poder sobre nuestras vidas de lo que creemos. La forma en que discute tu vida es esencial para aprovechar la positividad, ya que su mente oye lo que escupe en voz alta. Cuando describe su vida como aburrida, ocupada, caótica y o mundana, así como continuará percibiéndola y afectará directamente su salud mental y física. En cambio, si describe su vida como involucrada, animada, familiar, simple, etc., comenzará a ver los cambios en su perspectiva general y encontrará más alegría en las formas que eligiera moldear toda su vida. Retoques Deje de imaginarse que su vida está dispersa con signos de un callejón sin salida y vea que todas sus fallas como oportunidades para redirigir. Hay pocas o ninguna cosas en la vida sobre todo lo que tenemos el control del 100%. Cuando dejas que las experiencias incontrolables se apoderen de tu vida, literalmente te convertirás en papilla. Lo que puede controlar en la cantidad de esfuerzo que pones en las cosas sin una onza de arrepentimiento de hacerlas. Escribe un diario de gratitud Es probable que haya días en los que una sola situación puede descarrillar todo el día, ya sea una interacción que no sea tan placentera o algo que suceda en la noche anterior. Nuestra mente se aferrará a estos pensamientos negativos del día. Estoy seguro de que has leído en varios sitios acerca de cómo es beneficiario mantener un diario de gratitud. Si eres como yo, pensé que esto era una tontería total, hasta que empecé a hacerlo. Me desafié a notar al menos 5 cosas por las que estaba realmente agradecido todos los días. Científicamente expresar gratitud está vinculado con la felicidad y reducir el estrés. Te reto a comenzar a notar cosas que usted aparencia y estar agradecido por cada día. Incluso en los días terribles hay algo que beneficiar. Convertirse en tu propio héroe de la positividad Si alguna vez te has preguntado cómo en el mundo las personas altamente exitosas naturalmente tienen la habilidad de ver su vaso medio lleno, mientras luchan por hacer lo mismo, una de las muchas clases del éxito es dominar el arte del pensamiento positivo, que es una práctica que tienen las personas exitosas. Tiene una perspectiva positiva constante de la vida y tiene intenciones positivas todos los días, que les permite moverse en la dirección de si a da más rápido. Entonces, ¿cómo lo hacen? En este capítulo discutiremos las prácticas que ayudan a las personas positivas a mantenerse optimistas, lo cual ayuda a su éximo en general. Práctica diaria Lucreas o no, aquellas que tienen más éxito realmente tienen el valor de cuidarse en sí mismos, saben del impacto que tienen en sus vidas y el trabajo que producen ejecutarse en la tierra. Esto significa que estas personas son diligentes para hacer lo que los hace verdaderamente felices y hacen todo lo posible para asegurarse que no se extiendan demasiado. Tome este consejo y comience a convertirlo en un hábito diario que hacer para cosas con usted y para aumentar su éxito en la vida. Ya sea inscribir en una clase o vaya al gimnasio, hacer tiempo para usted mismo le permite reiniciar y estar más motivado y productivo. Absorber material inspirador Las personas positivas han aprendido a evitar la energía negativa y no tienen tolerancia con ella. Muchas personas a menudo comparan las cosas oscuras y tristes con ser negativos, lo que es un concepto erróneo. Algunas experiencias oscuras y trágicas pueden ser hermosas en cierto modo. Sin embargo, tiene el poder de decidir qué cosas oscuras permiten su vida, ver que las personas son golpeadas en la televisión o escuchar a los políticos divagando una y otra vez. Dar cumplidos Estoy seguro de que ha tenido conversaciones en su vida en las que se alejó y tuvo el deseo de hacer crecer estas relaciones. Otro aspecto positivo de las personas exitosas es aprender el arte de los cumplidos y cómo realizar el baile complementario. Rodéate de personas positivas La verdad es que las personas negativas engendran persimismo, mientras que las personas positivas obviamente crean optimismo. Mientras más personas positivas te rodean, más motivado estarás para dar los pasos necesarios para cumplir tus objetivos y tener éxito. Ver los fracasos como una lección, no un error Las personas exitosas han aprendido a cambiar su mentalidad completa cuando ocurren cosas malas en sus vidas. Desde pequeños errores hasta fracasos sustanciales, han aprendido las cuales necesarias para recuperarlos, desde empolvarlos y ver esas experiencias como un trampolín para mejorar en el futuro. Juega con avidez el juego de apreciación. Como lo mencioné anteriormente, el aprecio y la gratitud son vitales para mantener el positismo en tu vida. A lo largo de la vida, sea consciente y busque activamente cosas que aprecie. Mientras camina por su vecindario, diga a sí mismo, aprecie el que me doy. O estoy agradecido por la conversación increíble que tuve con mi amigo por teléfono. Puede parecer extraño al principio, pero una vez que lo convertas en un hábito, verás que ser activamente apreciado generará más aprecio, lo que alimenta el pensamiento positivo.